Hola mis bellas, ¿cómo están? Hoy les traigo ideas e inspiración para tus outfits de enterizo para mujeres de 50 años de la casa de moda Escarza, Colombia. A medida que llegamos a los 50 años, nuestra confianza y estilo personal sigue evolucionando. Los enterizo son una opción fabulosa para mujeres de todas las edades, incluyendo aquella en sus 50 años. Esta prenda de una sola pieza son versátiles y pueden ser una opción sofisticada y moderna para diversas ocasiones. Al elegir un enterizo, busca estilos que se ajusten a tu cuerpo de forma favorecedora. Opta por enterizos con cortes que resalten tus mejores atributos y disimulen áreas que preferirías ocultar. Puedes optar por estilos con cinturones para definir tu cintura o enterizos más sueltos y fluidos para mayor comodidad. Los detalles pueden marcar la diferencia en un enterizo. Busca aquellos con detalles elegantes como escote en B, manga con volantes, detalles de encaje o estampados sutiles. Estos detalles pueden agregar un toque de estilo a tu look. Los colores y estampados pueden influir en la apariencia de un enterizo. Para un look elegante y atemporal, elige colores neutro como negro, azul marino, gris o beige. Si deseas agregar un toque de color, opta por tonos que complementen tu paleta personal. En cuanto a los estampados, elige aquellos que sean clásicos y sutiles como rayas finas, estampados florales pequeños o diseños geométricos discretos. ¡Gracias! 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 La longitud de las piernas es un factor importante a tener en cuenta al elegir un enterizo. Si tienes piernas más cortas, opta por enterizos más cortos o de longitud midi para alargar visualmente tus piernas. Si tienes piernas más largas, puedes optar por enterizos más largos o incluso enterizos culotes para agregar un toque de estilo único. Para agregar dimensión y personalidad a tu look con enterizo, considera añadir capas y accesorio. Puedes combinar tu enterizo con una chaqueta estructurada, un blazer o un chaleco para crear un look más completo. Los accesorios como collares, pulsera o cinturones pueden ayudar a definir tu estilo y acentuar tu figura. A medida que envejecemos, la comodidad y la calidad de las prendas se vuelve aún más importante. Elige enterizos con tejido suave, de buena calidad, que te brinden comodidad durante todo el día. Además, asegúrate de que el enterizo tenga un ajuste adecuado. Esté bien confeccionado para garantizar que te sientas segura y cómoda al usarlo. Esté bien confeccionado para garantizar que te sientas segura y cómoda al usarlo. Lo más importante al llevar enterizo a los 50 años es confiar en tu estilo personal y sentirte segura y cómoda en lo que usas. Escucha tu intuición y elige enterizos que reflejen tu personalidad y te hagan sentir fabulosa. Recuerda que la edad es solo un número y que el estilo no tiene límite. Recuerda que los enterizos son excelente opción para mujeres de 50 años que desean lucir elegante y moderna. Sigue estos consejos y encontrarás enterizos que se ajusten a tu cuerpo y reflejen tu estilo personal. Y recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!